En Costa Rica, las autoridades de gobierno y sociedad civil presentaron la política de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, una iniciativa que busca reducir y eliminar las brechas de discriminación y desigualdad en ese país centroamericano. El periodista Armando Gómez tiene los detalles. Efectivamente, Gustavo, en Costa Rica se presentó una nueva directriz o por lo menos una nueva política que busca promover la igualdad efectiva de género entre hombres y mujeres. Y precisamente, conocemos en qué consiste esta política de manos de la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, la señora Alejandra Mora. El eje transversal es cambio cultural. Seguimos anclados en un espacio que sigue pensando que las mujeres estamos diseñadas para solo algunos roles y que cuando rompemos esas barreras hay exclusión, hay cuestionamiento. De manera que también estamos convencidas de que la violencia se sigue reproduciendo en nuestros países justamente porque creemos en la subalternidad de las mujeres. El segundo es la transformación de la riqueza, la distribución de la riqueza. Las mujeres estamos sobre representadas en pobreza, sobre representadas en exclusión y no en los puestos de trabajo. Solo la brecha de ingreso de nosotras al trabajo es de más de 3.8% y solamente el 45% de nosotras está en la población económicamente activa. De manera que hay una serie de condiciones para poder ingresar al trabajo remunerado, para poder transformar algunos obstáculos que están haciendo que las mujeres no podamos estar competitivamente en ese espacio. Pero también estamos hablando de la distribución del poder y el poder, aquí hay un tema bien interesante porque hablamos del poder en los espacios colectivos de toma de decisión, pero también en el poder individual porque estamos convencidas que las mujeres requerimos tener una profunda autoestima, creérnosla. Un aspecto interesante es también las poblaciones de la diversidad sexual entre las mujeres y precisamente este tema lo abordó la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón. Y por eso yo también hago aquí realmente un agradecimiento profundo a la diversidad para poder tener también y entender a las mujeres trans y saber que una mujer trans tiene una esperanza de vida casi 50 años menor de las que tenemos las mujeres que no lo somos y además tiene menos oportunidades de terminar el colegio y tiene muchas más posibilidades de terminar un trabajo sexual y una explotación en la calle y eso solo lo hacemos porque hay también esa normalidad y esa anormalidad en la cultura y yo espero que con esto tengamos más mujeres como hemos logrado ahora en esta administración estudiando. Tenemos varias de ellas que se han graduado de sexto grado, de tercer año, de quinto año. Ya hay algunas chicas trans en la universidad y me alegra que su destino lo hayamos podido transformar también a un destino de talento y a un destino de oportunidades. Por su parte el presidente o actual presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el diputado Gonzalo Ramírez, también destacó la importancia de que este trabajo continúe y el reto que tendrán la siguiente Asamblea Legislativa, que por cierto estará conformada por 26 mujeres. Es un desafío de poner la igualdad entre hombres y mujeres en primer orden dentro de la Asamblea Legislativa y darles las mismas oportunidades. Hoy un reconocimiento histórico es que tenemos mayor porcentaje de mujeres diputadas en la próxima Asamblea Legislativa y creo que eso va a impulsar de que muchas de estas políticas se vayan a materializar y haya un compromiso mayor, no solamente de ellas, sino de los próximos diputados en esta Asamblea Legislativa. Nada más Gustavo, para ir cerrando este contacto informativo le contamos a usted y a los amigos televidentes que por primera vez en la historia de Costa Rica, hablando por cierto de igualdad de género, va a haber igualdad de género en la Asamblea Legislativa, es decir, va a haber el mismo número de hombres y mujeres en el primer poder de la República en Costa Rica. Vuelvo con usted Gustavo que tiene más información al estudio principal. Gracias Armando y con esta información de inmediato hacemos nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más noticias.